Guatemala ha avanzado en los últimos tres años en el proceso y los mecanismos de implementación para la Agenda 2030 con acuerdos técnicos y políticos que se han determinado a través de los roles que cada actor del desarrollo tiene para cumplir con la Agenda y en este momento hemos llegado a un hito importante que es la jerarquización y la priorización sobre los temas más importantes de la Agenda y eso quiere decir que hemos definido 10 grandes temas que aglutinan las 169 metas y las 80 metas del Plan Nacional de Desarrollo de Guatemala y hemos logrado entonces definir esas 10 prioridades sobre las cuales hemos establecido ya las metas sobre las cuales vamos a hacer el proceso de implementación. Hoy por hoy estamos actualizando la planificación nacional y territorial basada en la alineación a las prioridades nacionales del desarrollo para buscar posteriormente el financiamiento de estas prioridades y terminar con mecanismos de seguimiento y evaluación y establecer las alianzas para el desarrollo. Otro de los retos más importantes que quedan es precisamente definir esas agendas territoriales que van a dar respuesta a esas prioridades nacionales que han estado definidas determinar en la planificación horizontal y vertical cómo vamos a financiarlo, dónde se obtienen los recursos un presupuesto que debe estar al servicio de esas prioridades y cómo vamos a encontrar esos mecanismos y esas alianzas para poder determinar irnos todos en la misma dirección con la misma visión de desarrollo y el gran reto y el gran desafío es precisamente colocar la expresión presupuestaria a esas prioridades para poder empezar a reducir las brechas que el país tiene y las deudas que tienen. Pero dos pilares importantes, la inversión social que es muy importante y la inversión pública como dos pilares fundamentales para iniciar el proceso de manera paulatina y progresiva al cumplimiento de la agenda nacional y el compromiso internacional. Gracias por ver el video.